mil suscriptores muchísimas muchísimas gracias gracias por todos vuestros comentarios dándome apoyo animándome a seguir con esta actividad llevo un año filmando y los primeros vídeos tenían una calidad de imagen un poquito peor digamos son más anticuada estamos filmando en casa con lámparas de hogar filmando con el móvil pero estamos aprendiendo mucho sobre técnicas para que la calidad de imagen sea mejor y los próximos vídeos vais a ir viendo una gran diferencia para agradeceros por todo vuestro fantástico apoyo este domingo voy a hacer algo muy especial a las 7 de la tarde hora de españa que son las 12 del mediodía en ciudad de méxico los horarios de las otras franjas horarias los pongo aquí abajo del vídeo podéis mirarlo abajo en comentarios y perdonen en la descripción del vídeo voy a hacer un evento en vivo así que si estás conectado justamente esa hora puedes escribirme tus preguntas como comentario y las iré contestando en vivo mañana domingo por la tarde y queda grabado así que si no lo puedes ver en ese momento luego puedes acceder a posteriori si has intentado comentar en vídeos o hacer alguna pregunta y no te deja el sistema es probablemente porque no has entrado en el sistema en youtube y la semana pasada colgué justamente un vídeo que te explica cómo se hace paso a paso para que youtube te permita suscribirte y comentar a diferentes vídeos te dejo el enlace abajo también para que lo puedas mirar si es que no has sabido hacerlo gracias espero que sigas disfrutando de estos contenidos te animo a compartirlos y déjame tus comentarios abajo de materiales que te gustaría ver en el próximo año tengo muchísimas ideas de cosas que quiero compartir pero siempre intento escuchar vuestros comentarios cuando me decís podría sacar un vídeo de tal cosa o de tal otra así que escríbeme abajo qué clase de vídeos te gustaría ver a lo lo largo de 2018 y haré todo lo posible por complaceros y os espero mañana en el fantástico vídeo en directo gracias por seguirme de todo corazón muchísimas 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 gracias y y y y y y y y